Amigo fiel Estás que no crees en nadie, la vida que te he enseñado Y todos tus amigos, toditos quien traicionado Estás que no crees en nadie, la vida que te he enseñado Y todos tus amigos, toditos quien traicionado El último que tuviste, en el tu confiabas Compartías y platicabas, todo lo que te pasaba Y tenías la manera, amigos tenías muchos Ahora todos amigos, toditos quien traicionado Conozco yo a unos buenos Él no te hará nada malo Y a tu corazón, le dará una canción Conozco yo a unos buenos Él no te hará nada malo Y a tu corazón, le dará una canción Aunque mi madre y mi padre Y todos me abandonaren Con todo a Jehová, Él me recogerá Aunque mi madre y mi padre Y todos me abandonaren Con todo a Jehová, Él me recogerá Amigo sincero Si lo hay Amigo sincero Es Jesús Amigo sincero Ven a Él Amigo sincero No tardes más Amigo sincero Si lo hay Amigo sincero Es Jesús Amigo sincero Ven a Él Amigo sincero No tardes más Amigo sincero Si lo hay